Se mantiene la alerta amarilla en las provincias de Osono y de Yanquehue tras las últimas lluvias y el deshielo del volcán Osorno, indicados como los principales factores que originaron la emergencia. Autoridades regionales y comunales se reunieron esta semana con la comunidad para monitorear la situación de alerta en la que se encuentra la comuna de Puerto Octay tras el desborde del río Blanco. El sector de las cascadas fue el más afectado al sufrir daños la matriz de la red de captación de agua potable que abastece a la población, quedando sin suministro unas 2.000 personas. La situación en Ensenada, la situación en Petrohué está, por decir, casi 100% superada. Existe solamente hoy día algún movimiento de piedras en uno de los lugares que fue afectado, pero hay completa conectividad, hay completa tranquilidad y normalidad para los turistas, que los turistas sientan que pueden venir a la región, estamos en el mejor periodo estival para poder recibirlos. Y también nosotros podemos señalar que estamos muy contentos de tener una cantidad de lluvia esperada después del déficit hídrico que hemos tenido en los últimos meses. Debido a la situación de interrupción del servicio de agua potable en la comuna de Puerto Octay, la autoridad señala que se realizaron las coordinaciones para la entrega de agua potable a través de camiones aljibes dispuestos por la ONEMI, quienes se abastecerán desde el agua potable rural de Ensenada. Además, la dirección regional de la ONEMI comprometió la entrega de 50 estanques y 500 litros con tape y llaves distribuidos estratégicamente a la zona afectada y la entrega de cloro para el aseo y desinfección de las viviendas inundadas. Con emergencia tenemos camiones aljibes provistos y también por lo mismo la comunidad no va a quedar sin agua en los próximos días y estamos buscando la mejor solución con el municipio para dar una solución definitiva. ¿Va a existir inyección desde el gobierno regional en este caso para el sistema APR? Nosotros estamos atentos a colaborar en lo que corresponda como gobierno regional, pero además con la coordinación que me corresponde como representante del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de todos los servicios públicos. Para la encargada del Servicio de Protección Civil y Emergencia de la provincia de Osono, Eliana Hernández, la preocupación son las consecuencias que pueden generar los pozos negros. Todo el equipo de la Ceremi de Salud, porque obviamente ellos también tienen un tema de los pozos negros, lo cual va a estar a cargo de la municipalidad para poder hacer la limpieza de esto, ya que se rebalsaron y esto también podía traer alguna complicación de salud, pero lo cual obviamente se está tratando con la Ceremi porque se va a hacer las limpiezas de las viviendas y de esa forma así la gente pueda ya estar en sus casas porque ya no tenemos albergados, así que ya la emergencia ha ido disminuyendo, pero el tema más complicado en estos momentos es el tema del agua que ya lo estamos subsanando con la entrega de agua en camiones aljibe y poder restablecer, obviamente que no va a ser en un corto plazo, pero sí restablecer el APR para poder en realidad nutrir de agua nuevamente a los 453 arranques del sector de las cascadas. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas informó que realizará pruebas de integridad del sistema para verificar que la red posterior a la planta no tenga daños que impidan su funcionamiento.